Lo que no es ganas de hablar, con gusto escucha Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdé, claro que se perdó Que viva la cumpleaños, aquí está, a ver, aquí está No tienes por qué disimular, si estas lágrimas están de más Si tienes que irte, ve que ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que se perdé, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor, el mundo no cargará Alguien sin duda cumple tu lugar ¡Guarda los aplausos! Que te lo llego de contar, se me hagan de ver ¡Guarda los aplausos! Que te lo llego de la cumpleaños, si te lo llego de la cumpleaños ¡Guarda los aplausos! ¡Guarda los aplausos! ¡Guarda los aplausos! ¡Guarda los aplausos! yo no te guardaré el rencor, claro que se perdió, no será la primera vez, hoy te vayas y mañana me iré yo, seré un buen perreo, el mundo lo cambiará, alguien sin duda ocupe tu papá, y que viva la cumbiañera, ahí está, eso. Oh, seré un buen perreo, gracias tía, Dios me la bendiga, eso.